Llegar arriba, llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez. Cambiar al mundo quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, seré el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, por qué insistir en quitarle la gloria al Señor. ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que veas la imagen de Dios. Señor, perdón, si el aplauso o cualquier comentario, me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias, por tu amor y tu misericordia, me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que veas la imagen de Dios. De qué nos vale alcanzar lo que quieras, que nos aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que veas la imagen de Dios. Hermoso, ¿verdad que sí? Dime si eso nos relata con lo que yo estoy pasando.